No puedo dejar de hablar de algo que me ha indignado como pocas cosas desde que decidí entrar a la política. Hoy se publicó, tal vez fue ayer y yo lo vi hoy, un artículo de un asesor contratado por el Partido de Liberación Nacional para llevarlo a su peor desempeño en procesos municipales en la historia del partido. Donde el señor, que no se merece el título de señor, justifica y por supuesto reparte culpas por los vergonzosos resultados que obtuvo el partido que él fue contratado para asesorar. En particular, lo que me indigna, porque que él justifique su pérdida de esos problemas de los que le pagaron para que los asesore, ¿verdad? En particular, me asqueó, me molesta, me enoja y me indigna la referencia vulgar que hace a la candidata Carla Prendas del Partido Liberal Progresista en Punta Arenas. Que al haber quedado en el segundo lugar en esas elecciones, relegó a Liberación Nacional al tercer lugar en lo que era para ellos territorio seguro. ¿Verdad? Y dice, dice acerca de Carla Prendas, que ella, abro comillas, levantó sus enaguas arriba de las rodillas para ver si alguien la llevaba y Feinsack la subió. Eso fue lo que dijo don Elliot Cohen Riva, para que no quede la menor duda de quién estoy hablando. A mí, don Elliot, no me mezcle en sus asquerosas fantasías, que yo no soy parte de eso. Dice usted que una de las razones del pobre desempeño de Liberación Nacional, dice, es, la apuesta de liberación a las mujeres fue otro de los factores que podrían justificar la abultada derrota liberacionista. Lo de misógeno y machista se le desborda por los poros. Yo le vengo a decir, señor Elliot Riva, que si ustedes hubieran tenido una candidata de la calidad de Carla Prendas, con los recursos que derrocharon a lo bestia en Punta Arenas y en otro montón de cantones, esa candidata hubiera ganado, si no le tuvieran ustedes miedo a las mujeres. Hasta ahora no he visto ninguna condena de parte de Liberación Nacional, excepto por la que muy dignamente emitió la diputada Carolina Delgado a nombre del Foro de Mujeres Liberacionistas, a quien, lastimosamente no está acá, pero a quien le agradezco de corazón y le reconozco su coherencia. La violencia política es violencia política independientemente del color político. Y yo quiero ver si los demás foros, dominados por los machos alfa, lomo plateado, del Partido Liberación Nacional, se van a pronunciar. Yo no he visto ningún pronunciamiento del presidente del partido, no he visto ningún pronunciamiento del secretario general del partido, no he visto ningún pronunciamiento del jefe de fracción del partido, no he visto ningún pronunciamiento del directorio político de Liberación Nacional o de su comité ejecutivo nacional. No lo he visto. Antes de entrar al plenario, revisé las redes sociales de Partido Liberación Nacional, de Fracción Liberación y de la Juventud Liberación. Nada. Como decían antes, mutis por el foro. Silencio absoluto. Porque, por supuesto, están muy dolidos de que Carla Prendas los haya hecho morder el polvo. Y entonces no pueden reconocer la grosería y la violencia implícita en el comentario de este asqueroso señor Cohen-Riva. Ni Carla Prendas ni ninguna mujer se merece un trato como el que le ha dado el señor Cohen-Riva.